largaron en la tercera carrera última con contratiempos el 2 lucy found que abandonó la carrera trata de hacer la delantera el 7 blu dorada la cabeza de ventaja la sigue el 3 alka flor a dos cuerpos corre el 5 liberty day al pescuezo el 6 piba ligera a medio cuerpo por fuera viene corriendo el número 1 vele a la cabeza el número 9 triunfal a un cuerpo y medio el 1a bullpix en los últimos 600 metros comanda el 7 blu dorada tres cuerpos de ventaja la sigue el 3 alka flor a la cabeza corre el 6 piba ligera al pescuezo el número 9 triunfal a tres cuartos de cuerpo del número 1 vele los últimos 420 el 7 blu dorada dos cuerpos y medio la sigue el 9 triunfal las de la tercera ya están en la recta final el 7 blu dorada tres cuerpos de ventaja la sigue por fuera triunfal adentro corre piba ligera cuarta abierta el 1 vele los últimos 120 metros el 7 blu dorada tres cuerpos y medio la sigue el 9 triunfal 30 metros para el disco el 7 blu dorada gana la tercera y cruzaron el de disco y Gracias por ver el video.